Te esperé hasta muy tarde nena Yo ya estoy demasiado loco Sabes bien que ahora yo me voy Tu amor es de un amigo mío Yo quisiera que vengas conmigo Aquí estoy, esta noche tú vendrás Sabemos que esto es un error De que parar o se volverá Fuera de control Como un tren que se va A gran velocidad Como un tren sin control Un objetivo tren Como en un callejón sin poder salir Como una vía muerta que no tiene fin Fuera de control Los dos en el tren Un objetivo tren Empezó como un juego tonto Y se volvió difícil de pronto De escondidas y de verdad Tengo a alguien que espera por mí Yo no sé por qué te espero a ti Tengo que abrir los ojos Que esto no está bien Sabemos que pronto lo sabrán Debemos dejar todo y escapar Fuera de control Como un tren que se va A gran velocidad Como un tren que se va Un objetivo tren Ella no importa si el tren no va a regresar Ni tampoco si el tiempo se estrellará Ni tampoco si el tiempo se estrellará Fuera de control Como un tren que se va Un objetivo tren Las señales ya no nos detendrán El tren se va a gran velocidad Tú junto a mí Escapando en el tren Como un tren que se va Un objetivo tren Como un tren que se va Un objetivo tren Ella no importa si el tren no va a regresar Ni tampoco si el tiempo se estrellará Fuera de control Como un tren que se va Un objetivo tren Como un tren que se va Un objetivo tren ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.